Este es el caso quizá más interesante, porque estamos hablando de un equipo que comenzó muy caliente. Un equipo que se veía que todo encajaba, un equipo que bateaba, un equipo que lanzaba. El cuarto mejor equipo en bases robadas, sexto mejor equipo en honrones, y séptimo mejor equipo en lo que es la proporción de bases por bolas a ponches. Creo que Lomé también debe ir a buscar golpen, porque ese ha sido el problema. Porque si tú te pones a ver, el pichu de abridor de Lomé es el número uno en Bavi. O sea, que han limitado bastante el contacto. Bienvenidos, señores, a otro episodio más de Baseball Fantasy Podcast. Mi nombre es Amariel Montes, Josué de Jesús y Norris Conta me acompañan como siempre. Señores, acabamos de llegar, o bueno, tenemos unos días ya que pasamos lo que es la mitad de temporada. Pasamos el evento del All-Star, donde se vieron unas actuaciones bien interesantes, el juego estuvo interesante, opinión encontrada, pero todo muy bien. Ahora, hay cosas que nosotros quisiéramos de alguna manera resaltar en esta primera mitad de temporada del 2024, y es, ¿podemos creer que los Philly es el mejor equipo del béisbol ahora mismo? Absolutamente. ¿Podemos estar de acuerdo en esa parte? Absolutamente. ¿Ustedes creen que los Yankees van a ser campeones entonces? Porque si se encuentran con los Philly, digo... Sí, llegan. Los Yankees ahora mismo, no sé si ellos le ganan una serie de cuatro juegos a Boston. No sé. Ahora mismo están pasando trabajo con Tampa Bay. O sea que... No sé. No sé. Con el dolor de mi alma te lo digo. Bueno. Yo... Realmente hay un equipo que me ha sorprendido. Y yo creo que algo que se habló incluso al principio de la temporada, que Kansas City. Se creía en la juventud de ese equipo. Ese era tu pick. Mi pick. De campeón de la Liga de Central. Sí, porque aquí vamos a hablar de la mitad de la temporada, y vamos a comparar un poco también con las predicciones que hicimos al inicio. Para ver si es... Pegamos alguna. A ver si pegamos alguna. Y los Rangers de Terza, repiten. Están feos los campeones. Están feos. Solamente pegaron eso. Y están en una situación... Ya lo hablaremos cuando vayamos a esa división, pero están en una situación difícil de qué hacer. Junto con los Mets, creo que son los dos equipos que están como en esa ambivalencia más indefinida. No tienen un camino claro. No hay un camino claro de qué hacer ahora para la fecha límite de cambios. Que se acerca bastante. Se acerca. Va a ser más temprano este año. Vamos entonces a comenzarnos, Riz, con la división esta de la Nacional. Tú que hablaste de los Mets. Sí, yo quiero hablar de la división de este, de la Liga Nacional, porque cuando hicimos las predicciones al inicio de la temporada, yo hablaba de que los Bravos de Atlanta era el equipo claramente más completo. Definitivo. Era un equipo que venía de un año ofensivamente de récord y con un pichón abridor fortalecido. Lo del pichón abridor fortalecido se ha mantenido. Sí, eso es una realidad. Porque Atlanta, Atlanta ahora mismo, es segundo en promedio carreras limpias. Pero, ¿qué pasa? No tienen a Ronald Acuña. No. No tienen. O si Alvis ha estado dentro. Y ahora se lesionó. Y ahora se lesionó. Bueno, ha estado fuera. Se lesionó. Vuelve. Se lesiona. Se lesiona. Ocho semanas. Pero incluso cuando él estaba jugando no ha estado al nivel del año pasado. Definitivamente. Y en general, todos en la Innova, a excepción de Marcelo Zuna, han estado todos por debajo. Hay uno que me preocupa bastante y es Matt Olson. Y no quería comenzar hablando de Atlanta y quería comenzar hablando de los Phillies, pero ya estamos hablando de Atlanta. Pero Matt Olson me preocupa por lo siguiente. Matt Olson el año pasado, contra rectas, bateó 316 con un slogan de 630. Este año, él está bateando 223 con un slogan de 416. Señor Jesús, pero... Siempre que Matt Olson está bien, Matt Olson está matando la recta. Este año, Matt Olson no puede matar la recta. Y los otros pitchers, él se defiende. Él está teniendo un desempeño similar. Pero si tú no puedes darle a la recta, ese bate está atrás, señores. El bate de Matt Olson está atrás. Eso es muy preocupante porque yo pudiera esperar que Austin Riley vuelva a su nivel. Él pudiera esperar, pero mire, si Matt Olson ya no tiene esa cuña, o si Alvis no se sabe cuándo va a volver. Ahí está John Murphy, que se pasó todo el tiempo lesionado y volvió y no batea. No está bateando. No está bateando, sobre todo que saben que esa lesión de oblíquo puede ser tricky. Porque tú vuelves, pero tiene miedo lesionarte otra vez. Travistar no tiene consistencia. No tiene consistencia. Se calienta, se enfría. Así mismo. Entonces, ahora, tú estás sin Spencer Strider. Desde el principio de la temporada. Pero se te le acaba de lesionar Max Fried también. Ahora. Que es una bomba de tiempo, ese Max Fried. Siempre se lesiona. Siempre se lesiona. De la misma lesión. Siempre se lesiona. Y va a ser gente libre. Supuestamente no hay un daño estructural, pero está lesionado. Y cuando se habla de antebrazo en pitcher, hay que tener cuidado. Entonces, Atlanta tiene una situación donde su estándar, no solo de calidad, sino de consistencia y de salud, es Criseo. Al margen de todo. Una bomba de tiempo. Una bomba de tiempo, pero al margen de todo. Qué bien le salió el cambio. No, no, no. El cambio. O sea, es el Sion al día de hoy. Sí, es muy probable el Sion. No, y Reynaldo López también. Esa firma. Reynaldo López ha sido excelente. Pero bueno, vamos a lo fin. Es que Atlanta está promediando 1.5 carreras menos que el año pasado. Sí, no, no. Es que Atlanta no está ni cerca. Atlanta fue el primero en carreras anotadas, pero lejos, el año pasado. Este año ellos son el número 20. Señores, por debajo de la media está Atlanta en carreras anotadas. Sí, es fuerte. Y es el equipo, que esto sí me sorprendió, ya para terminar con Atlanta. Atlanta es el número 27 en la proporción, que es muy importante para estimar calidad, de ponches y bases por bola como ofensiva. Número 27. Solo tres equipos con peor desempeño. Eso es muy, muy, muy probable. Ese equipo el año pasado no se ponchaba y bateaba para poder. Pero no, lo tenía todo, lo tenía todo. Pero, perdón, se dijo claramente en este podcast, se dijo claramente en varias ocasiones, eso no es sostenible. Lo dijimos varias veces. Lo dijimos varias veces. Josué llegó a un poquito más allá a dar algunas de las razones. Es un poco raro, la verdad. Pero era raro. Era muy extraño. Los Phillies, señores, los Phillies han hecho todo esto por ser el equipo más equilibrado. Los Phillies son el quinto mejor equipo en carreras anotadas, el tercer mejor equipo en OVP. Estamos hablando de ofensiva. De ofensiva. El cuarto mejor equipo en bases robadas. Sexto mejor equipo en Jumrones. Y séptimo mejor equipo en lo que es la proporción de bases por bolas a ponches. Pero también es el mejor equipo como efectividad colectiva, promedio de carrera limpia colectiva. El mejor en FIP, como para si uno quiere ver qué tanto de suerte, qué tan sostenible puede llegar a ser. El cuarto equipo que menos base por bolas a dar. Y el tercer equipo que menos Jumrones permite, a pesar del estadio. O sea, que son top ten en todo. En todo, no. Top cinco. En la mayoría. En todo lo de Pichero son top cinco. Pero también su bullpen es el segundo mejor bullpen medido por FIP. Es un factor muy importante porque ese ha sido el fantasma que ha perseguido a los FIP y todos los bullpen. Ahora mismo, si ustedes agarran y suman a Oren Kerkering, Matt Strom y Jeff Hoffman. Jeff Hoffman. Los tres están combinados para una efectividad por debajo de dos. Y una relación de ponches de bases por bolas de 7.2. O sea, cinco élite. Eso quiere decir que la proporción son como 130 ponches sobre 19 bases por bolas. O sea, una cosa impresionante. Dominio con control. Y ahí se nos quedan los dominicanos. Gregory Soto y Sarantoni Domínguez que también están teniendo un muy buen año en el relevo. Ya para seguir con esa división y terminar lo que estamos hablando de esta división, quiero hablar brevemente de los otros tres equipos. Tenemos a los nacionales de Washington. Los nacionales de Washington han sido una sorpresa para mí. Yo esperaba menos de los nacionales de Washington. Ellos han tenido un muy buen desempeño. ¿Es el sotanero? Era el sotanero seguro. Pero ellos han tenido un muy buen desempeño con CJ Bebrams ya saltando a ser el jugador que todos esperaban. El mismo Mackenzie Gore, aunque ha tenido un mal último mes, pero ha mostrado el brazo, ha mostrado el stuff que uno esperaba de un front line starter cuando él se proyectaba como el principal prospecto de picheo de las grandes ligas. Luis García, un prospecto de infil que está jugando segunda base ahora mismo, ha mostrado buenos momentos con el bate, aunque todavía le falta consolidarse. Y Jake Irving, que ha sido una gran sorpresa dentro de ese equipo como lanzador-abridor. Ellos tienen una tarea por delante. Para mí es lo que queda de temporada. Y ellos subieron a James Wood, que es uno de los mejores prospectos. Uno de los mejores. En Pipeline. En Pipeline. Ya lo subieron, ellos crearon el espacio. Y Dylan Cruz está tocando la puerta. ¿Cómo ellos van a poder hacer espacio para él? Tienen que cambiar a Jesse Winker. Jesse Winker ha sido una sorpresa con el bate. Y ellos tienen que cambiar a Jesse Winker. Con los Marlins, los Marlins han tenido una temporada horrible. Horrible en todos los sentidos. Si están en una situación que no es tan fácil, porque los Marlins tienen una ofensiva atroz, pero también los Marlins han tenido la peor suerte que puede tener en picheo. Que ese es su fuerte. Todos los lanzadores se le han lesionado. Entonces, si ellos no miran bien, pueden estar quizás obteniendo picheo. Y ellos no deberían hacer eso. Ellos deberían cambiar a cualquier jugador que ellos puedan cambiar y conseguir algo. Como un Just Chisholm. Que lo van a cambiar. Que lo van a cambiar, supuestamente. Pero ellos no deben estar consiguiendo picheo. Porque para el año que viene, se supone que ellos van a tener a Eury Pérez, a Sandy Alcántara, a Jesús Luzardo, si no lo cambian, a Max Mayer, a Bradston Garrett, entre otros lanzadores que puedan llegar a tener. Entonces, Luz y una rotación muy competente. Sandy Alcántara. Sí, ya lo mencionaron. Pero entonces necesitan ese bateo para el año que viene. Por eso yo a veces pienso que quizás cambiar a Just Chisholm, a menos que tú consigas, muy buenos jugadores, tú quizás no deberías. Pero es que ellos están claros de que Just es un jugador con mucha debilidad en ese swing. Lo tiene. Es más el hype del jugador que el producto en el campo. Yo estoy de acuerdo. Ahora, él es un jugador por encima del promedio. Entonces, si tú no vas a conseguir un jugador de posición que sea por encima del promedio, quizás no tiene mucho sentido. Pero quizás es el mejor momento para venderlo. Definitivamente. Creo que es el mejor momento. Y vamos a cerrar el comentario de esta división hablando de uno de los equipos más interesantes ahora mismo. Y son los Mets de Nueva York. Porque los Mets de Nueva York comenzaron, recuerdo que siempre hablábamos aquí, de que los Mets estaban en una posición que se lo estaba poniendo fácil al gerente. De que este equipo no sirve, no va a competir, y podemos tranquilamente quedarnos con los brazos cruzados en la fecha límite del juego estrella, de cambios. Y si tenemos que vender jugadores, lo vendemos. Pero ahora mismo no pueden estar en esa situación porque los Mets están metidos directamente en la pelea. Al día de hoy ellos están en playoff. Sí. Los Mets. Pero ¿qué pasa? Pero tiene que decirme gracias a quién. Bueno, gracias al esfuerzo conjunto. Brandon Nimo, Francisco Lindor. Brandon Nimo ha sido el mejor bateador quizás del equipo. Pero Francisco Lindor ha sido el mejor bateador, el mejor jugador del equipo. Gracias. Sin duda. Ahora, ¿qué necesitan los Mets? Yo creo que ellos tienen que comprar. Porque por un contexto de la ciudad, un contexto de el dueño, su dueño, y que los contratos que ya tú tienes en este equipo, por ejemplo, Francisco Lindor, son jugadores que tú le estás pagando mucho, pero que ya están en su edad prime y pronto a pasar de su prime. Y pronto a pasar. Tú tienes que aprovecharlo ahora. No tiene sentido tú sentarte y comenzar a cambiar jugadores y decir, este año no es, porque tú estás ahí. Ahora, con José Quintana y Luis Severino, tú no lo vas a hacer. Los Mets tienen que salir a buscar pichos abridores. Yo creo que los Mets también deben buscar golpen. Porque ese ha sido el problema. Porque si tú te pones a ver, el pichos abridores de los Mets es el número uno en Bavi. O sea, que han limitado bastante el contacto. Y la ofensiva, con todo y que Pira Alonso está por debajo, que Jedy Martínez se calienta, se enfría e inconsistente, es el número cuatro en WRC+. Que es el que mide en conjunto, vamos a decir, un solo valor a la ofensiva en conjunto. O sea, que el equipo batea. Y el pichos abridor hace su trabajo por los nombres que están ahí. Un Sean Manaea, que un día viene bien, un día viene mal. Ahí vuelve Kodai Zenga. Todavía no sabemos quién es Christian Scott. Un día lo vemos bien, un día no lo vemos tan bien. Yo creo que el enfoque va a ser bullpen. Pero los Mets van a comprar bajito. Los Mets van a comprar con mucho cuidado. Yo creo que eso sería un error. Pero en mi opinión... Incluso, no se sorprendan si los Mets compren y vendan. Los Mets tienen muchos contratos de un año. Rentals. Y aquí podemos ver una combinación. Que muchos equipos van a hacer eso. A mí me parece que la forma como yo lo veo, el equipo de los Mets batea. Como tú dices, el equipo de los Mets batea. Y no tiene mayores hoyos defensivos tampoco. Porque ya Mark Vientos se ha encargado de cubrir el único hoyo, en realidad, que ellos tenían del lado defensivo. Y está resolviendo. Pero el bullpen, yo creo que ahí hay brazos que tienen el stuff. Sí, eso sí. Para tú decir, con mejor suerte, les va a ir mejor. Un Edwin Díaz, un Don Núñez. Ahí hay varios lanzadores con muy buen brazo. Pero cuando yo veo la rotación abridora, yo digo, esta no es la rotación abridora para yo irme a una serie de playoff. Dije, ¿una serie de esas de wild card? ¿De tres juegos? De tres juegos, no. No. Ellos necesitan salir a buscar un pitcher. Que quizás Kodai Senga sea el número uno de aquí a allá. Pero tú necesitas un dos. Pero tú necesitas un dos. ¿Y qué tal si ellos agarran y consiguen a Scherzer otra? Total, ellos les pagan. Eso no vuelve a pasar nunca más. Ya ellos les pagan. Yo creo que, bueno, el malo sería ahí el gerente general. Pero un Yusei Kikuchi, un jugador, un Blake Snell. Blake Snell puede que lo cambie. Sí, pero yo no creo que sucede. Pero ¿para qué? Bueno, que ustedes recuerden que yo decía que los Phillies eran campeón de cualquier otra división que no fuera el este de la Liga Nacional. Sí, ambos dimos Atlanta. Ambos dimos Atlanta. Entonces, Atlanta ha caído. Y los Phillies han asumido. Han asumido. Los Phillies se ven infranqueables, en mi opinión. Han tenido lesiones, al igual que todos. Harper se lesionó. Trey Turner se lesionó. Para mí es el favorito. Kyle Schwerber se lesionó. Pero volvieron todos. Señores, una rotación con Zach Wheeler, Aaron Noda, Christopher Sánchez, Ranger Suárez. Ese bullpen. Más esa ofensiva que tú tienes a veces a Nick Castellano bateando de séptimo. No, ese equipo... Difícil que pierda. E intocable. Bueno, vámonos entonces con la opinión de la división este, de la Liga Americana. Esta división es interesante. Muy bien. Yo voy a enfocar en tres equipos. Porque creo que son los tres equipos... Los tres que valen la pena. Que valen la pena, realmente. O sea, Tampa Bay se murió. Ah, sí. Y Toronto, lamentablemente, no termina de cojar la fórmula. Y es de entender que hay una presión ahí por vender. Ahí Kevin Gaussman se va, probablemente. José Berrío está en peligro de irse. Kikuchi. Kikuchi se va. Y ellos están ponderando qué van a hacer en el caso de Vladimir, Guerrero Junior y de Bobby Chet. Sobre todo porque tú tienes que intentar negociar una extensión con ellos en estos días para ver qué te depara el futuro y saber si el futuro tiene que vender o no. Entonces, vamos enfocando entre equipos. En el más obvio de todo, Baltimore. Baltimore tiene todo para ganar esa división. Son segundos en WRC Plus, o sea, que en ofensiva, colectiva, el equipo que más produce. Estamos hablando de un equipo que está encabezado por Gona Henderson, que puede ser el primero del Carlos Ricken, que termine con un guard de 10 en esa organización. Wow. Tiene un 6-3 más o menos. Es una cosa grande. En F-WAR. F-WAR, el de Fangraph, que es el que siempre utilizamos como referencia. Tienen a Bruce Rochman, un bateador de calidad. Y un excelente catcher defensivo. Jordan Westbrook, que es un jugador no hablado, un tanto subestimado, y termina siendo un jugador altamente productivo. El cambio de Corbin Burs no ha podido salir mejor. Es un candidato a Cy Young. Y todo esto, a pesar de haber perdido a John Mintz y a Kyle Braddich desde el principio de la temporada. O sea, que han tenido la suerte de tener un buen rendimiento de su picheo, a pesar de no tener a esos brazos, sobre todo Braddich, que había demostrado el año pasado. No, Braddich. Braddich parece un buen. Y Kimbrel, que para sorpresa de todos nosotros, de entrado en edad y tan veterano, está resolviendo bastante. El enfoque aquí con Baltimore, el picheo de abridor. Sigue siendo su carta, sigue siendo su talón de Aquiles. Ellos tienen que reforzar mucho ese picheo de abridor. Y yo veo que el target debe ser un picheo al nivel de Kevin Gaussman. Ellos ya no están al punto de irse por opciones medias. Es un equipo con bastante profundidad. Tiene mucho prospecto. Quizás una organización con más prospecto ready. Ahora mismo, para jugar tanto en grande liga como en triple A. Entonces, Gaussman es una opción que yo lo veo como cliqueando ahí. ¿Y Crochet? Crochet sería una buena opción, pero habría que ver si Baltimore está dispuesto a dar ese pago. Es un candidato bastante complicado, Garret Crochet. Estamos hablando de un lanzador que puede, que si es cambiado, el equipo que lo adquiera tiene que tomar una decisión de si se arriesga a mantenerlo como abridor. Un jugador, un lanzador que nunca ha sido abridor, siempre fue relevista y ha tenido siempre, tiene el problema de la cantidad de inning. Entonces, él tiene ya mucho inning cargado en el brazo. Y si lo cambian, el equipo tiene que tomar una decisión si lo vuelve un super relevista o lo mantiene como abridor. Entonces, eso puede jugar un poquito aquí con el precio de Crochet. Y si se queda en Guaizó, es altamente probable que siga siendo, que vuelva un relevista para protegerlo. Entonces, ese es el caso de Baltimore, pero el caso más interesante de todo es de los Yankees. El de Baltimore, creo que hay opciones en los cambios, en el mercado de cambios. Tú tienes, como mencionaste a Gaussman, yo vuelvo a insistir con Max Churcher, porque Texas puede que salga a vender. Nadie va a comprar ese problema. Yo no creo que Churcher sea el lanzador. Nadie va a comprar ese problema. No, porque Max Churcher no es para que sea tu SP1. No, ni SP2, ni SP3, ni SP4. Pero si él pudiera ser, en Baltimore sería el SP2. Bueno, el SP3, porque tú tienes a Grayson Rodríguez, pero tú lo tienes como SP3. O Nathan Ovaldi, de ahí mismo. Sí, es un buen lanzador. Que también es agente libre al final. O hay otra opción que es aún mejor. Hay que ver qué costaría, un Jack Flaherty. Hay que ver entonces qué pudiera costar un Jack Flaherty. Pero todos son opciones muy buenas para Baltimore. Sí, no, Eric Fede, señor, ese lanzador. Que viene de Corea. Pero ahí están los números. Sí, los números están ahí. Estás rindiendo como si estaba lanzando en Corea. Se había cambiado su... Sí, pero es que todavía no lo conocen en Grandes Ligas. Ah, no, claro. Pero el precio es más barato también. Hay que jugar a veces con eso, señores. Atlanta ganó un año a base de cambios medios. Y hasta abajo, vamos a decir así. Un Edith Rosario. Un Edith Rosario. Un Jorge Soler. Un Jock Pedersen. Sí, sí, pero eso no resulta con eso. No resulta con eso. No, no, eso fue... Hay veces que se da. Se alinearon las estrellas. Pero yo quiero hablar de los Yankees, señores. Porque este es el caso quizá más interesante. Porque estamos hablando de un equipo que comenzó muy caliente. Un equipo que se veía que todo encajaba. Un equipo que bateaba. Un equipo que lanzaba. Perfecto. Pero desde el día primero de junio, señores. El picheo de los Yankees es el sexto peor en términos de era. El primer medio de carrera limpia en la Grandes Ligas. Y su rotación era segunda peor. O sea, eso es preocupante. No pueden sacar. Pero es que... Si tú me dijeras, bueno, el picheo tiene flaquezas, pero el bateo está ahí. Pero el bateo no está ahí. Señores, miren. Si ustedes agarran en términos de WRC Plus. La ofensiva de la primera base. Sin mencionar nombre. La ofensiva del campo corto, del shortstop. Y la ofensiva del left field de la Grandes Ligas. Son las segundas peor de toda la Liga. Estamos hablando de tres posiciones ya. Estamos hablando de que el bullpen no está funcionando. El picheo de abridor no está funcionando. Y tres posiciones clave no están funcionando. La tercera base, la cuarta peor. Entonces, ¿por qué yo planteo esto aquí? Porque estamos hablando de que son demasiadas áreas que cubrir en una semana y media. Es demasiado trabajo para tú mejorar colectivamente al equipo. Luis Severino el otro día, haciendo un chiste, lo entrevistaron. Él dijo que estaba en el grupo de WhatsApp de los Yankees. Y que le estaban criticando porque él... No quería enfrentarlos. Por el calendario, no quería enfrentarlos a ellos. Y él dijo que él no tenía ningún tipo de miedo en enfrentarlos porque ese equipo nada más tiene dos bates. Y es la verdad. Se ofendieron. Sí, se pueden ofender. Pero la realidad es que eso es lo que tienen los Yankees. Un Aaron Judge y un Juan Soto. Luego de ahí, los Yankees tienen una cola bastante larga. Muy larga. Que es difícil cubrirla en un deadline. Entonces, los Yankees se van a mover, están obligados a moverse, adquirieron a Juan Soto. Tienen que venderle también la idea a Juan Soto de que el equipo es ganador. Porque todo eso entra en el proceso de negociación. Y están obligados también a competir. Y van a competir y van a clasificar. Pero el equipo actual de los Yankees, independientemente de que haya vuelto Gary Cole, puede mejorar la rotación. Ese equipo está muy difícil que pueda competir y llegar lejos en uno de los playoffs. Porque el hoyo es demasiado profundo para que pueda ser solucionado en esta semana que queda. Yo creo que los Yankees lo que tienen es que ser inteligentes y no sobre reaccionar a esas estadísticas que tú estás citando. Que son estadísticas, son números dados. Los Yankees no necesitan salir a buscar picheo. Abridorno. No. No. El relevo sí. Es verdad que sí, el relevo sí. Clay Holmes también ha sido un resultado inconsistente. Ha estado flaqueando, pero el picheo abridor, a pesar de ese desempeño, pero Gary Cole en las últimas tres salidas se ha visto mucho mejor. Yo sigo preocupado por un asunto con Gary Cole. Cuando los lanzadores le hacen una operación Tommy John, una operación de esas bien peligrosas, le dicen que tengan cuidado con el slider. Gary Cole no está tirando slider. Gary Cole ha sustituido el slider por un quarter. Él está utilizando su recta y está muy bien, casi al nivel del año pasado, pero no está tirando el slider. Eso me dice a mí que quizás hay un temita todavía de salud. No obstante a esto, él está desempeñándose mucho mejor en las últimas tres salidas. Carlos Rodón, él está teniendo problemas, pero no es un problema de stuff. Es un tipo que me genera un poco de ansiedad. Yo digo, ¿por qué él es de repente tan malo? Pero él ha estado trabajando con unos cambios en las últimas dos salidas, donde él está tirando, como le dicen, de atrás para antes, estableciendo primero sus rompientes y después la bola rápida, y ha estado dando mejores resultados. Y Luis Hill en un momento se veía como que ya, ya dio lo que iba a dar. Pero, señor Luis Hill ha tenido su mejor stuff, medido por stuff plus, que en un momento lo hablamos aquí, su mejor salida, medida por stuff plus en las últimas tres. Entonces, ahí tú tienes cosas. Clark Schmidt puede volver, pero necesariamente los Yankees necesitan un tercera base. No se puede llegar a ningún lado con DJ LeMajos jugando en la tercera base. Un shortstop. Un shortstop lo tiene, porque ya está Anthony Volpe, que por lo menos es muy bueno defensivamente. Aunque su bate no inspira nada, pero es muy bueno defensivamente. Entonces, yo creo que los Yankees tienen que salir a buscar un tercera base y tienen que salir a buscar picheo de relevo. Lo demás está ahí. Porque lo del LeField, hay que apostar a que quizás Stanton vuelva. Y él está bateando muy bien. Sí. Quizás Stanton vuelve. En primera base ya lo tienen cubierto con Ben Rice, que ha estado bateando muy bien. Entonces, con ese abridor, fortalece el relevo y necesita un tercera. Yo creo que los Yankees pueden llegar lejos. Bueno, puede ser, pero la verdad es que tú estás contando con muchas variables. Mucha incógnita a la vez. Son muchas incógnitas. Y tú mismo la dices. O sea, Carlos Rodón es verdad. No ha resuelto, pero la verdad es que ya va. La muestra es muy grande para esperar otra cosa de Carlos Rodón. Ahí no hay consistencia. Esa es la realidad. Sí, sí. Y Stanton nunca ha dado salud. No, no, no. Entonces, son muchas incógnitas que tiene el equipo. Eso es lo que a mí me preocupa y por lo que no lo veo competiendo. Pero se le puede sacar a un par de jueguitos estando y quizás en septiembre uno pueda tener a Jason Domínguez jugando en el desfile. Posiblemente. Entonces, si tomamos ese mismo tiempo, desde el primero de junio, y lo comparamos con los archienemigos de los Yankees, que son los Boston Red Sox, ese equipo es la sexta mejor ofensiva del béisbol, señores. Ese equipo batea. Un grupo de alitas cortas. En toda la temporada, es el equipo número uno en Bábiten. Pero medio de bateo de la bola puesta en juego. Ese equipo hace contacto. Es agresivo en el plato. Y aquí se están viendo los resultados. Es un equipo que está bateando. Y a eso se suma que el equipo en picheo es el segundo mejor de la liga. En términos de guard y el quinto en promedio de carreras limpias. Y colectivamente, que ya te iba a mencionar, esa estadística, es el mejor en stop-loss. Estamos hablando de un equipo que tiene a un Correa Crawford y a un Tanner Hook. Son dos lanzadores altamente eficientes. Con mucho stop en esa pelota. Que la verdad es que están dando muy buenos resultados. Yo no puedo decir que yo creo totalmente en la ofensiva de Boston. Hay un jugador un poco más sobregirado de otro. Hay jugadores que tú puedes esperar eso. Yo lo dije en la predicción que por eso ellos eran mi Dark Horse. Porque la verdad es que Jared Durant había mostrado el año pasado que tenía ese potencial que está mostrando hoy. Y Rafael Devers es un jugador incuestionable. ya eso es otra cosa. Pero un Cedence, Rafaela y otro tipo de perfiles. Conor Woon. Pero hay que darle mucho... Pero Tyler O'Neill dijimos aquí que podía, si tenía salud, podía hacer lo que es. Hay que darle mucho crédito a quienes se están encargando de la parte del bateo. Los coaches de bateo, los entrenadores del equipo. Porque la verdad es que están potenciando las habilidades de cada jugador de la mejor manera posible. Boston está haciendo sus ruidos. Yo no espero más allá de eso. Yo no creo que Boston sea un equipo que se va a poder colar. Porque evidentemente la consistencia de la ofensiva no lo va a dejar. Pero crea ruido en la división y le crea ruido a los Yankees. Pero igual, yo sigo pensando que Baltimore se lleva a la división. Los Yankees van a clasificar como Huaycar y no van a llegar muy lejos. El gerente general de Boston en una entrevista hace algunas semanas se le escapó porque se le escapó. Y le estaban preguntando el desempeño del equipo y él dijo lo siguiente, que el equipo está tan bien que ellos ahora tienen que tomarlo en serio. Ellos mismos están sorprendidos. En su mente ellos estaban preparados para vender. Ellos estaban preparados para vender. Y no dudes que vendan algo. Incluso el cambio de Chris Sale por Vaughn Grissom era como un mensaje claro justo antes de iniciar la temporada de que señores, nosotros vamos a desarrollar este año. Yo tengo un temita con Boston que lo quiero decir breve. En la ofensiva yo tengo un poquito más de fe que lo que tengo con el picheo. Boston asumió una forma extrema, un cambio extremo a la hora de lanzar y es que todos los lanzadores de Boston están tirando mucho menos bolas rápidas. Boston se ha encargado de que a todos los lanzadores abridores sobre todo estar lanzando picheos rompientes y la recta que sea un picheo secundario. Hasta ahora ha funcionado. Pero yo me pregunto qué tanto puede eso funcionar a largo plazo cuando ya todos los equipos claro, estamos a mitad de temporada y sigue funcionando pero creo que eso es muy arriesgado y eso como un truco que llega a un punto que todos los otros equipos saben que tú estás haciendo y puede venir. Entonces puede haber una regresión importante con tipos como Tanner Hawk Cotter Crawford cualquiera de estos abridores que ellos ahora mismo están teniendo con buen desempeño me luce que puede haber algo ahí que diga a uno qué pasó se murieron no es que le cogieron la seña ya pero bueno eso quería decir con respeto a uno. Bueno, nada entonces vámonos a quedar en la liga americana y Norris háblame de y Tampa señores perdón no bueno esto es un podcast con tiempo tenemos que aprovechar tiempo no vamos a perder tiempo hablando de Tampa yo yo tengo mi tema con Tampa y es que que ellos piensan hacer con Junior Caminero entonces señores división central de la liga americana Norris háblame de la división central de la liga americana y déjame Tampa mira esta división es una división que nosotros hablamos al principio de la temporada que estaba para cualquiera Josué dio a a Kansas a Kansas como Dark Horse como Dark Horse ¿a quién tuviste para ganarla? no recuerdo exactamente a Minnesota a Minnesota ah bueno ambos entonces dimos a Minnesota sí ambos dimos a Minnesota y mi Dark Horse era Detroit eh que está jugando muy bien está jugando muy bien está jugando mucho mejor y quizá le está poniendo algunas presiones al gerente general pero vamos a hablar de los tres equipos principales creo que los tres equipos principales que son Cleveland eh Kansas y Minnesota y Minnesota son los que merecen la atención ya brevemente mencionaremos los otros Cleveland ha sido una gran revelación para mí yo no esperaba nada de esto de los indios de Cleveland sobre todo del lado ofensivo sí Cleveland ya uno sabía que tenía José Ramírez George Naylor había mostrado un muy buen bate el año pasado pero este año ellos han tenido un Stephen Kwan que está sobregirado aunque está volviendo a la tierra pero tipos como David Fry tipos como Tyler Freeman son jugadores que han estado bateando muy bien y lo tienen a ese equipo como en la décima posición en carreras anotadas que uno no esperaba eso no uno no esperaba eso de Cleveland en términos de ERA Cleveland tiene una de las peores rotaciones del béisbol señores y uno normalmente lo que espera de Cleveland es buen pero ellos son la promedio carrera limpia número 24 en ERA Tanner Bibi es el único Gavin Williams volvió no se ha visto muy bien aunque por lo menos está tirando 99 así que por la lesión no hay preocupación por ahí quizás cuando él tome la forma pero el bullpen de Cleveland es el mejor de las grandes ligas medio por carrera por medio de carrera limpia por medio de lo que tú quieras el bullpen de Cleveland es el mejor ¿qué puede hacer Cleveland para poder aguantar a Kansas y a Minnesota? ellos tienen que salir a buscar pichos abridores porque Tanner Bibi solo no va a poder Shane Bieber no va a volver este año y yo no puedo yo no podría contar con Ben Lively o con Carlos Carrasco para que sean los hombres que estén ahí en los playoffs el caso de Cleveland es un mercado pequeño conseguir un lanzador eficiente le cuesta mucho el mismo cuento de siempre pero igual hay muchas opciones pero quizás este es el año porque si hay muchas opciones de profundidad yo tengo que volver al caso de Texas porque aunque tú vas a hablar de la división oeste de la liga americana pero Texas es uno de los vendedores como que tiene más elementos que puede vender y yo esta mañana pensando yo decía un buen partner de cambio para Cleveland es obtener a uno de los lanzadores de Texas pero que tal si tú consigues a Doliz García junto con ellos wow a Cleveland le hace falta un vaticín tienen que pagar mucho tienen que pagar mucho un mercado pequeño de desarrollo del pelotero va a conseguir opciones medias pero es que tú le estás pagando a José Ramírez tú hiciste un compromiso sí pero eso son obligaciones también de la fanaticada quizás quizás ellos estarían dispuestos a dar un Kylie Manzardo sí alguien le salió bien ese cambio por si va bueno por si va bueno todavía hay que ver lo que hace Manzardo pero si va claramente no dio porque cuando tú ves que Tampa se cance vuelvo a Eric Fede ese es el perfil de los para mí yo prefiero ver qué me puede dar Tristan McKenzie cuando yo lo subo de triple A o Logan Allen que a Eric Fede esa lesión de McKenzie pero bueno yo vuelvo y voto por el mío Crochet yo voy a hablar brevemente de Crochet en esta liga Kansas Kansas es un equipo con mejoras marginales mejoras quizás no muy grandes pero mejoras palpables en muchos aspectos especialmente picheo ellos son el octavo picheo mejor en ERA y el tercer mejor picheo entre abridores medido también por promedio de carreras limpias ellos tienen un trío de lanzadores que lucen legítimos que son Cole Reagans Seth Lugo y Brady Singer Michael Wack ha estado dando muy buenos sinis también pero eso es una muy buena rotación para un equipo que está en esta etapa del desarrollo en la ofensiva ellos han tenido más altibajos pero cuando tienes un núcleo donde tienes a Bobby Witt Jr a Salvador Pérez Vinny Pascuantino que ha estado por debajo ha estado por debajo pero aún así es un bate por encima de la media tú tienes una fundación sólida hacia donde ir hacia arriba pero yo creo que este equipo a pesar del buen desempeño necesita necesita más bateo yo creo este equipo necesita más bateo un mejor bullpen si quiere en serio no solo ganar esta división sino ganar en playoff ¿por qué? porque el equipo que nosotros dimos como favorito es el equipo que yo veo más completo y ellos están cerca los mellizos de Minnesota quizás no tienen estadísticamente el año que ha estado teniendo Cleveland o Kansas pero en el papel es el equipo que se ve mejor esa rotación con Pablo López Joe Ryan y Bailey Over ahí hay calidad esos son Joe Ryan el décimo en el week más abajo de toda la grande liga esos son tres lanzadores en los cuales yo confiaría en una serie de playoff con un bullpen donde tú tienes a Joan Duran Griffin Jax Caleb Thilbar Brock Stewart entre otros lanzadores muy buen brazo pero entonces tú tienes una ofensiva donde ahí hay un problemita ahí hay un problemita de mantenerse en el terreno de juego ahí es que está el problema pero en el momento en donde ese equipo en los pocos momentos donde ese equipo ha estado saludable señores Royce Lewis él se lesiona o la saca eso es lo único escenario él llega y la bota tres veces en un juego la bota dos en el siguiente y se lesiona él no tiene otro pero Royce Lewis lo que ha mostrado en los dos años que él ha jugado cosas que un año que él juega de 140 jugó él es MVP sí sí no es la 60 él es el MVP de la liga lo vimos en los playos el año pasado entonces tú tienes a Royce Lewis Carlos Correa está bateando aunque ya está lesionado también Byron Butchton yo lo dije en las predicciones de Carlos Correa y se burlaron de mí aquí y ahí está es que ese hombre en el terreno de juego resuelve el problema es el mismo el terreno de juego pero ahí está el terreno de juego es el problema precisamente pero Byron Butchton comenzó muy mal pero Byron Butchton está bateando muy bien José Miranda Carlos Santana siempre un bate que da buenos turnos tú tienes bates como el Matt Warner Trevor Larnak Matt Kepler hay una ofensiva que quizá no es espectacular pero es profunda yo veo a este equipo como el mejor de esta división y que el que creo que es el que va a terminar al final alzándose con el título de la división ya para terminar con Detroit Detroit ha tenido una temporada por debajo sobre todo porque bates como el de Spencer Talkerson y el de Javier Baez han estado súper 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 por debajo también Kerry Carpenter que era uno de los bateadores que uno esperaba que siguiera su despegue ha tenido una lesión él estaba bateando muy bien pero ya la lesión pero ha tenido una lesión se transfirieron a 60 juegos a 60 juegos porque son lesiones de espalda Parker Meadows que era un jugador que promete pero no sale de la lista lesionada lo subieron estos días jugó el primer juego y se lesionó otra vez en la lista lesionada el punto luminoso es Jack Flaherty si Jack Flaherty entonces que le va a dar un buen retorno no Tariq Escubal es no eso sí el Sayon hay bueno el Sayon si Crochet se siente hay personas relacionadas a Detroit que están diciendo que internamente ellos están por lo menos entreteniendo la idea de cambiar a Tariq Escubal sí eso se ha dicho no sé cuál sería la lógica no creo que va a prosperar pero cambiar a Tariq Escubal ellos lo están considerando porque hay un mercado de compradores que se está volviendo cada vez más agresivo y creciente y en un lugar donde tú tienes y iremos allá ahorita un equipo como los Dodgers que está desesperado por conseguir picheo por su abridor ellos están desesperados por salud un equipo como Atlanta un equipo como los Yankees hay varios equipos que quieren picheo abridor y que tengan muchos problemas para conseguir agarre el Crochet porque Crochet claramente un ace ellos le pueden decir aquí hay un ace sin límites lo ideal es un equipo que se decidió a no competir es escuchar por su jugador o sea usted tiene que saber cuál es el valor hay que oírlo pero ese equipo debería quedarse con Escubal porque es un equipo tan malo y Jackson Hope Jackson Joe está tocando la puerta ya en AA lanzando perfecto y con un poquito de exposición en AAA Jackson Joe debuta este año yo creo que Jackson Joe puede debutar este año cuando tú tienes un lanzador que las comparaciones que te dicen alguna gente me parece a De Grom hay que ponerle ojo hay algunos él es claramente el mejor prospecto de lanzadores por mucho no y es que algunos antes de que antes de que debutara Paul's Kings decían que preferían a Jackson Joe sobre Paul's Kings ya ustedes saben el nivel de este lanzador pero esto es lo que pasa con Detroit cambiar a Jack Flaherty sacarle el mayor provecho posible yo creo que lo de Tarry no se va a dar ellos no lo van a cambiar porque sería una locura y seguir desarrollando a estos jugadores jóvenes los White Sots no tienen nada que hablar acerca de White Sots lo único de White Sots es que ellos van a hacer con Garret Corchet que ellos van a hacer con Garret Corchet lo irán a cambiar ellos tienen que cambiar a Garret Corchet no sé por quién lo puedan cambiar lo que se habla es que el equipo que lo adquiera va a poner va a tener problemas porque el agente de Corchet ha dicho que para él asegurarle que Corchet va a lanzar como abridor la segunda mitad le tienen que asegurar una extensión de contrato ¿por qué? porque si él lanza se puede lesionar y no es verdad que ellos van a hacer el hecho de que él esté compitiendo por el Sion le hace un poco de presión también a Corchet de querer también él tener el interés de mantenerse como abridor porque él claramente ¿qué edad tiene Corchet? no, Corchet tiene que 25 años no menos creo que un muchacho bueno, sí él fue prospecto fue drafteado en el 2020 y debutó en el 2020 tiene que tener como 23 años y debutó en el 2020 25 ah, mira 25 es que luego draftearon y ya era un jugador más adulto por eso él debutó ese mismo año ya él era más adulto bueno, vámonos entonces con la división central de la nacional que nos falta mucho todavía bueno, señores aquí hay un equipo durísimo en esa división Chicago Chicago Cubs duro, duro hoy anunciaron que el momento que estamos grabando eso Jay Hoagier anunció que van a vender pero vamos a hablar de los líderes porque señores esto pasa todos los años y todos los años por razones diferentes Milwaukee siempre está ahí no importa que vendan jugadores no importa que vendan estrellas Milwaukee está ahí y siempre por razones diferentes porque en momentos ha sido el bullpen o el picho de abridor que tiene a Milwaukee peleando y ahora el ofensivo yo no entiendo es una cosa sorprendente Milwaukee es el segundo mejor equipo en términos de Babbitt la ofensiva es una de las que más se poncha la que menos se poncha y más base por bola toma número cuatro en la proporción de poncha sobre base por bola y la defensa es sorprendente sorprendente en los A por encima del promedio ellos son el segundo mejor de toda la grande liga en defensa el bullpen no así salvo Trevor McGill el equipo no tiene una opción pero ahí viene ahí viene David Williams tocando la puerta que vuelve a lanzar este equipo vuelve a ver un resurgir de salud y en el plato de Cristian Gelli señores Cristian Gelli volvió a ser el jugador que todos vimos espérate tranquilo promedio por encima de 320 Slogging por encima de 500 OBP por encima de 400 y el noveno en la grande liga en WRC Plus si si el sigue el volvió a ser muy productivo el problema de Gelli siempre es la espalda hay que esperar el momento en el que él puede tener problemas William Contreras sigue siendo un bate de calidad para un catch de mucha calidad y William Adame está poniendo una temporada excelente yo te iba a preguntar es una temporada que va a terminar con 30 jorrones 25 bases robadas un promedio de 270 antes de ese agente libre que le conviene al dominicano y no podemos olvidar de que Jackson Churio que comenzó horrible no el slogan de Jackson Churio en las últimas dos semanas es como de 800 y no 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 ya ese muchacho se acostumbró al picheo de grandes ligas que era una preocupación era una preocupación porque se veía sumamente mal yo pensé que había que bajarlo si él no tenía fuerza pero este bate ya se ve como que se acostumbró a grandes ligas ese equipo le sacó la milla al resto de la división una división muy débil que tiene el caso entonces de los Chicago Cops los Chicago Cops un desastre completo ahí hay una carencia de poder en esa ofensiva que es hasta preocupante el picheo es promedio ahí no hay un picheo que sea espectacular Justin Steele sigue sacando out tampoco es un jugador fuera de lo común está teniendo una muy buena temporada Kyle Hendricks ese está más muerto que cualquiera ha tenido una efectividad como de 7 en el último mes y el bullpen es horrible pero el problema está en la ofensiva señores este equipo a pesar de tener una alta capacidad de OVP de envasarse este equipo tiene un problema serio de contacto este es el tercer peor equipo en contacto dentro de la zona de strike a pesar de que es el décimo con el mayor la mayor cantidad de swing dentro de la zona de strike madre mía un equipo que hace mucho swing en la zona y no logra hacer contacto hay un problema muy serio eso se llama no sabe batear muy extraño y es muy extraño por las características de los jugadores que están en ese line up tiene un Nico Horner tú tienes el mismo Seiya Suzuki no es un ponchón no Ian Happ Ian Happ caray bueno Morel si sabemos que tiene ese problema si el tiene un problema serio de reconocimiento Michael Bush también pero como contra los derechos sobre todo caramba ahí hay una buena cantidad de bateadores que puede poner la bola pero no yo creo que el approach que ellos están tomando ahora es el correcto ya usted sabe que usted no va a competir y ahí están los nombres que tan lejos ellos están ellos están a 3.5 4.5 del wildcard ellos no están tan lejos y es una posición para tu entregar pero ellos reconocieron que hay unas flaquencias en ese line up que ellos no saben cómo resolver eso es lo que te dice la declaración del presidente Ted Hoyer entonces yo espero que van a cambiar a Nico Horner es muy probable que consigan un buen retorno y el año que viene lo pueden de nuevo adaptarse ahí el equipo que hay que ponerle un ojo a esa división es los piratas de Pittsburgh estamos hablando de un equipo que tiene a Paul Skins que quizá el jugador así que más exposición de dominancia está teniendo en la grande liga lo vimos en el juego de Trella también es una locura ese lanzador y Jarrett Jones viene por ahí que es tu tu candidato novato del año entonces tenemos aquí a dos piches que quizá son el mejor one two de toda la grande liga probablemente y un bateo que funciona viene viene mejorando bastante entonces es un equipo que puede hacer presión pero más presión al Walcar a San Luis que ha corrido con la suerte de mejorar un poco pero siguen los problemas con Paul Goldsmith y no lo han arenado y no lo han arenado es un bateo que tiene a Mason Wynn que está funcionando pero la verdad es que no se ve un equipo en el que yo pueda decir que yo confío en que puedan mantener la posición si tú supieras que yo no tengo problemas tanto con la ofensiva de San Luis es que yo no puedo pensar en un equipo que va a ganar una serie de playoff con Sonny Gray que quién sabe si llega Miles Micolas Kyle Gibson Andrew Palante y quiénes son estos lanzadores eso no es sostenible yo creo que esa división se va a llevar al líder de la división a Milwaukee a los playoff y de ahí no sale ningún Walcar ahí puede haber una hay una posibilidad abierta de que ellos utilicen a Jordan Walker para obtener un lanzador abridor pero bueno de verdad que sea o el uno o el dos con Jordan Walker ¿por qué Jordan Walker? porque sabemosle el pedigree de prospecto que él tiene con eso se puede conseguir mucho y es un jugador que cuando tú ves el outfield de ellos ellos quizá no tienen espacio para él porque Borlinson está jugando muy bien y es un bateador y tú tienes a Lars Knudbar jugando que oye tú resuelves te recuerdo que Goldsmith de agente libre y Jordan Walker puede ser también la solución de primera base bueno es posible yo no me arriesgaría mucho siendo San Luis a comprar y yo espero que el equipo se desarrolle como va porque ahí no hay mucha confianza yo lo haría yo lo haría porque aún sea el año que viene ahí no hay piche eso sí y sin picheo tú no puedes ganar eso sí bueno entonces nos tocaría ahora la división oeste de la liga nacional bueno Norris ahí está el equipo tuyo yo quiero que él me hable de la lesión de los Dodgers de los lesionados de Los Ángeles vamos a ponerle los Dodgers yo tengo una opinión quizá va a ser poco popular aquí esperemos entre mucha gente pero yo creo que los Dodgers están en una muy buena posición ahora mismo es verdad que tienen muchas lesiones pero ellos no tienen presión en su división a pesar de no porque no hay ningún otro equipo en la división que pueda decir uno le va a ganar fuera de San Diego quizás que tiene algunos nombres no hay un equipo que tú digas se va a meter en una racha y va a alcanzar a los Dodgers y los Dodgers se van a ver los Dodgers están en una posición ahora mismo donde ellos tienen que contemplar sus debilidades contemplar quién puede entrar quién no va a entrar y ver dónde vamos a reforzar la mayoría de la gente está hablando que los Dodgers tienen un problema de picheo es verdad tienen a todo el mundo lesionado en el picheo pero ya pronto entra Tyler Glasnow que la lesión se supone que era algo muy leve Bobby Miller no está lesionado Bobby Miller tiene un problema de mecánica que se lo están mejorando en AAA Clayton Kershaw entra ya en esta semana es una buena edición para la temporada evidentemente no para los playoffs pero para la temporada porque él ha demostrado cuando él entra más tarde él tira el brazo super efectivo el problema es que tú tienes que moverlo no sé si al bullpen o a un taxi squad para que haga turno porque en el playoffs él no puede lanzar porque eso es lo bueno señores los Dodgers tienen a Tyler Glasnow tienen a Kevin Stone que está tirando muy bien muy bien tú vas a tener a Bobby Miller que en algún momento va a tener que subir cuando ya arregle su problema de mecánica Bobby Miller tiene un problema muy peculiar que es que él no él tiene un problema cuando hay corredores base su stuff plus cuando hay corredores base por su wind up baja muchísimo entonces le conecta muy bien él no puede permitir que se le envase entonces tiene que trabajar ese wind up con gente en base para tener mejor desempeño Walker Bueller dicen que ellos lo han estado llevando lento él lanzó muy mal cuando estuvo en grandes ligas pero si tú puedes contar con Walker Bueller por lo menos como revista largo es algo importante Yamamoto no hay una fecha de cuando él va a entrar pero se puede esperar quizás que él regrese en septiembre con estos lanzadores ahí hay una rotación buena ahí hay una rotación buena en cualquier cosa exacto si vuelve Mookie Betts que se supone que va a volver como en un mes Max Muncy es un interrogante mayor pero quizás esté listo pero puede ¿qué le da a los Dodgers? rápidamente ver dónde tiene un hoyo y ustedes saben cuál es el hoyo de los Dodgers los Dodgers tienen que salir a buscar un outfield no tienen que salir a buscar a Bobby Chet el hoyo de los Dodgers es el shortstop Bobby Chet es muy caro para lo que te va a dar es que este es el momento de comprar a Bobby Chet ah eso sí Bobby Chet está lesionado está teniendo su peor año ofensivo pero está teniendo su mejor año defensivo y el problema que tienen los Dodgers es que aunque tú cambiaste a Mookie Betts para el shortstop Mookie Betts no es buen shortstop defensivo entonces tú estás sacando un jugador que es premium como defensa sacándolo de su posición para que se comprometa a jugar en otra posición y quizás quizás pueda contribuir a que se lesione en un futuro con más frecuencia vuelve a meter a Mookie Betts en el outfield consigue a Bobby Chet para el shortstop y ya tú no tienes hoyos en ningún lugar yo creo que eso es una vía por la cual los Dodgers pudieran irse y quizás de paso conseguir de Toronto a Jimmy García que está teniendo una muy buena temporada de relevo y los Dodgers realmente necesitan relevo ahí ellos tienen un problema porque Evan Phillips se ha vuelto absolutamente nada Arizona yo no creía en Arizona todavía uno puede decir que uno no cree en Arizona pero están ahí Arizona señores Arizona es la cuarta mejor ofensiva de las grandes ligas con Corbin Carroll teniendo la temporada terrible que está teniendo y yo creo que si ellos jugaran con los Dodgers siempre fueran la mejor ofensiva de todos los tiempos porque Christian Walker que él tuviera como 700 horrores a este momento pero fuera de y Ketel Marte si no un jugador serio un jugador serio sácame Ketel Marte de ese grupo Ketel Marte muy poca gente yo voy a decir algo aquí muy poca gente creía en Ketel Marte cuando él llegó ahí muy poca gente lo creía así mismo todavía había gente en el clásico mundial diciendo que para qué carajo estábamos luchando porque Ketel Marte lo jugaron Ketel Marte no Ketel Marte ha demostrado un bateador serio de verdad Arizona está en una posición también ambivalente porque ellos no saben Arizona está cerca de Wild Card pero ellos no saben exactamente si salir a buscar ¿por qué? porque tú tienes que ofensivamente ellos están muy bien ellos necesitan abridor el bullpen ellos pudieran quedarse así pero entonces en el abridor tú tienes que Salgallen ha estado lesionado y está jugando Brandon Fatt no comenzó muy bien pero está lanzando muy bien entonces tú tienes a Merrill Kelly que viene de la lista de lesionados pronto tú tienes a Jordan Montgomery que viene de la lista de lesionados pronto tú tienes a Eduardo Rodríguez que quizás ya está tirando ya está tirando y Ryn Nelson que es un lanzador que ellos tienen ahí como cuarto abridor pero está tirando muy bien entonces cuidado si Arizona puede hacer un lío igual que el año pasado yo no creí en eso pero ahorita Corbin Carroll se calienta y ese equipo hace un lío tenemos a los padres de San Diego los padres de San Diego son un equipo como vainilla en todo pero señores los padres de San Diego pueden hacer un lío también en playoff ellos no van a ganar la división cuando Fernando Tatis se lesionó él se estaba pareciendo mucho al Tatis previo a la suspensión y a las lesiones Manny Machado ha estado mejorando un poquito Sander Bogarts que uno esperaba que quizás no volviera este año volvió con la adquisición de Luis Arraes y Jurisón Profar el bate de Jurisón Profar que ahora es el tercer bate del equipo Jake Cronenworth volvió a su nivel de la pandemia de cuando no había gente en el play que yo dije es que no le gustaba gente en el play pero él está bateando muy bien pero señores calladito Jackson Merrill está teniendo una temporada para ser considerado para novato del año entonces hay una ofensiva competente ahí hay una ofensiva hay la interrogante del bicho abridor hay un interrogante pero ya tú tienes que Michael Keane Matt Waldron y Dylan Seas están tirando como un one to three pero tú vas a tener pronto que van a volver Hugh Darvish el caso de Hugh Darvish es un poco complicado porque hay un factor personal hay un factor personal por el que él se aleja del equipo y pareciera que él estaba en Japón y luego lo vieron el otro día en Target entonces no se sabe bien ahí qué es lo que pasa realmente ahí hay un tema pero si asumimos que Hugh Darvish puede volver y Joe Musgrove y Joe Musgrove ahí hay una rotación y ese bullpen tiene unos brazos ahí hay brazos y los padres ellos han seguido un poco algo que tú dijiste el año pasado cuando estábamos haciendo el análisis los padres siguen siendo el equipo que menos se poncha en las ligas ellos siguen enfocados en hacer contacto y hasta ahora le está funcionando así que quién sabe si los padres pueden racharse y hacer un lío en playoff ya para finalizar la división los gigantes de San Francisco vendedores es un equipo que ha sido muy decepcionante tienen que vender ellos no saben exactamente a quién van a vender suena que ellos quieren vender a Blake Snell porque ha sido un desastre la firma y él ha comenzado a mostrar un poquito mejor pueden venderlo pero también hay otras versiones que dicen ellos no están tan lejos y quizás puedan salir a comprar porque ellos tienen unos contratos ahí que no tiene sentido tú sencillamente no haces nada y son tantos años y por ahí viene Robbie Ray que va a entrar de la lista de lesionados puede entrar un Alex Cobb que pueden fortalecer esa rotación abridora y quizás ellos puedan salir a buscar un bat ellos están a tres en el wild card eso no es algo tampoco recuerden que ahora todo el mundo está pegado y ya para finalizar Colorado Colorado la situación de Colorado es tan terrible que ellos no tienen ni siquiera nadie aquí pero por qué estamos perdiendo tiempo ellos no tienen nadie a quien vender pero el futuro no es tan feo porque miren señores ellos tienen un tipo Brett Doyle ese tipo es quizás el mejor off off el defensivo y ahora batea no ese aquí el Tobar ese aquí el Tobar está resolviendo está bateando muy bien o sea Michael Toglia está mostrando un poder Elías Díaz quizás si Germán Márquez que volvió reciente da una buena salida en esta semana no lo pueden cambiar ah bueno ellos tienen un catcher muy bueno Elías Díaz sí porque un catcher de contacto que un equipo necesitado lo puede usar en la red de el mismo Jacob Stallings ellos lo pudieron cambiar lo pudieron tener como un D-H Elías Díaz en cualquier equipo entonces vamos con la división oeste pero de la liga americana para cerrar es una división complicada es una división que ahora mismo tiene a dos equipos en la punta hace dos semanas era un solo que era Seattle pero ahora Houston ha vuelto a resurgir y están los dos en la punta vamos a hablar un poquito primero de Seattle Seattle es un equipo que está haciendo lo que todos esperábamos en qué sentido en que hemos hablado aquí en las predicciones de que el picheo de Seattle lo iba a tener y es una realidad señores ahí está ese equipo el equipo con mejor control de toda la grande liga es el líder indiscutible en otorgar menos bases por bola y es el segundo en efectividad colectivo de la liga Seattle es el tercer el mejor tercer equipo en Stop Plus y en Location Plus en ambas estadísticas o sea tienen un picheo con gran capacidad y a la vez también con excelente dominio y control pero su bateo es otra cosa señores ese equipo es décimo en WRC Plus pero es el equipo que más se poncha de todas las grandes liga ahí no hay discernimiento en ese equipo es un equipo que entra a hacer swing a la pelota sin saber a lo que le están tirando es preocupante es el tercer peor equipo en contacto global y el peor equipo de todas las grandes liga en contacto dentro de la zona de strike madre mía o sea estamos hablando de un equipo que hace mucho swing se poncha mucho pero tampoco hace contacto al picheo en la zona y que lo que normalmente tú buscas cuando tú eres así que es poder pero tampoco tiene poder entonces la solución para arreglar ese equipo sigue siendo la misma que la del año pasado es un equipo que necesita vender lanzadores para conseguir bateo pero en este mercado hay más lanzadores disponibles que bateadores a menos que tú consiga un Vladimir Guerrero Junior porque no se pueda negociar tú tienes el juego un poco trancado aquí yo creo que si pero eso es una muy buena opción para ellos no es la intuición porque es un bate de poder él le da lo que necesita y hay un sonido de que Tampa puede estar motivado a mover a Yandy Díaz Yandy Díaz es una muy buena opción para ellos en caso de no conseguir un bate del impacto de Vladimir Guerrero pero la verdad es que el equipo se muestra igual que la temporada pasada un equipo que se puede caer un poco es un equipo que no es sostenible sin ofensiva a ese nivel usted no puede competir en uno player sin embargo viene el caso entonces de Houston señores yo tengo que decir que yo dije que Houston no iba a clasificar y yo dije que Houston no iba a clasificar por dos razones la primera era por posibles lesiones y la segunda era por un pinche abridor que me generaba dudas sobre todo Justin Berlander lo de las lesiones se dio es un equipo plagado de lesiones pero a pesar de eso el equipo sigue ahí es un equipo que está sin Carl Tucker jugando es un equipo que está sin Christian Javier bueno le falta la rotación prácticamente completa y ese equipo sigue resolviendo Lance Macula está buscando como quinta opinión por ahí exacto la quinta opinión del brazo no porque ese nunca ese no sirve el número 8 en WRC Plus sexto en Bavit ese equipo le da dura la pelota y pone mucho de la pelota en juego es una excelente combinación y es el segundo que menos se poncha de toda la grande liga eso es desde la temporada de la trampa ese equipo viene mostrando ese mismo poder con esa capacidad de poncharse poco en el plato el problema siguen siendo las lesiones el nivel que se encuentra el equipo ahora luce como el favorito para ganar la división están calientes los jugadores van a volver exacto porque lo que se reincorporan son estrellas entonces evidentemente la división está para Houston para ganarla y así Arel para perderla si Arel disfrutó ese tiempo siendo líder de la división ahora mismo ¿de quién? de los punteros hay santísima te voy a decir Texas Texas anda ahora mismo al momento de que estamos grabando esto a 5 yo no lo descarto entonces ahí viene ese caso tan complicado de Texas Texas es el campeón por lo tanto hay una presión añadida de un equipo que ha invertido mucho y que tiene el retorno de jugadores que son importantes Jacob de Grom vuelve ahora en agosto ¿cuándo? ahora en agosto vuelve Jacob de Grom Jacob de Grom está tirando bullpen pocos lanzamientos de 30 lanzamientos por bullpen pero sigue estando al mismo nivel que antes en esos bullpen ahorita viene Bionico tirando 106 posiblemente hay que esperarlo todo Tyler Miley vuelve por ahí señores la gente se lo olvida a Tyler Miley pero Tyler Miley antes de lesionarse fue un pitcher top de la grande liga con Cincinnati él era un muy buen lanzador y ese jugador vuelve de nuevo o sea que la profundidad es grande y a mí me llama mucho la atención este nivel de Adoli García y de Marcus Semien o sea ellos no son esos jugadores son jugadores que están muy por debajo las métricas esperadas tampoco dan mucha esperanza si muestran una ligera mejora pero tampoco dicen mucho pero podemos contar con Marcus Semien para volver a ser el jugador que él ha sido todos estos años con Marcus Semien podemos contar con que él nunca se va a lesionar y que él va a coger como 900 turnos en un año con eso tú puedes contar lo de Adoli García yo no estoy tan seguro pero yo sí puedo contar con mejor salud de Corey Seager en la segunda mitad que sabemos el bateador que es Corey Seager y que él no ha estado en muy buena salud Josh Smith ha sido una revelación y le puede servir como un utility Josh Young pronto puede volver pero yo quiero que se preste un poquito de atención con el novato Wyatt Lamford si yo iba a hablar de él también ah bueno no no dile 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 Wyatt Lamford él no ha tenido el desempeño que uno esperaba pero Wyatt Lamford parece un bateador de grandes ligas veteranos ya Wyatt Lamford es de los pocos bateadores que combina buen ojo con el bate no hace mucho swing fuera de la zona hace mucho contacto a los lanzamientos en la zona pero uno de los bate más rápido también de las grandes ligas y ya últimamente se está mostrando como él se ha ido adaptando señores el pedigree de prospecto uno nunca lo debe olvidar a veces tarda en salir pero sale ahí los scouts en los top difícilmente se equivocan es una realidad y lo hemos visto en los últimos años Evan Karel va a volver no sabemos qué tipo de jugador es Evan Karel pero tampoco podemos esperar que Evan Karel se va a morir para siempre igual tiene también su pedigree entonces es un equipo que está en una situación complicada porque tiene muchos jugadores que son rental que ese es su último año Nathan Ovali José Leclerc entonces aquí podemos tener una combinación KB Gates y David Robertson son piezas de cambio claras entonces tú tienes un ejemplo aquí de un equipo que puede comprar y vender a la vez porque tiene la profundidad por ejemplo en la rotación para tú poder vender un Nathan Ovali e igual fortalécete en otra área como el bullpen y tener a Tyler Maly y a Jacob DeGrom dentro de la rotación o sea que tenemos un equipo que va a seguir compitiendo pero con una mezcla entre compra y venta yo lo veo igualito y luego en el resto de la división tenemos uno Ángeles Angels que no va a la pena Trau vuelve pronto Trau vuelve esa semana el jueves y para los que juegan Fantasy eso es lo único positivo que tienen los Ángeles Angels ahora mismo y Oakland que es un buen vendedor Oakland es un equipo clave en este deadline Oakland tiene dos piezas de cambio que son sumamente relevantes para cualquier equipo uno en la ofensiva y uno en el bullpen Ben Rucker y Mason Miller son dos piezas que le van a dar un gran retorno Oakland está compitiendo para 2027 para su nuevo estadio para tener revenue más alto porque Fischer y el dueño ya hizo ese plan por completo por lo tanto ellos salen muy bien ahora vender a Mason Miller porque Mason Miller si bien es quizá uno de los mejores relevistas del béisbol es una bomba de tiempo Mason Miller el año pasado tuvo un shoot down fue problemas en el antebrazo y en el codo y eso está ahí y por eso lo volvieron relevista porque Mason Miller era un abridor y se vendió siempre como un abridor entonces a ellos le conviene venderlo porque el retorno en términos de prospecto es muy alto y Ben Rucker señores que un jugador que a pesar de que el año pasado se enfrió un poquito y comenzó igual de caliente que este año después de casi en lo último quedó meses de la temporada Ben Rucker fue una super estrella en la ofensiva Ben Rucker este año ha sido uno de los mejores bateadores de las grandes vías y debo decirte que todo lo que lo está haciendo luce sostenible y ahí viene el caso con las opciones ofensivas que hay en el mercado con una opción tan limitada él es el mejor bate lejos él es el mejor bate lejos si Vladimir Gerardo no está disponible bueno yo diría que él es la mejor opción de bate para conseguir porque el precio de él de adquisición por un tema de pedigrí no va a ser ni cerca y yo no creo que la diferencia por pedigrí lo que van a pedir justifique esa diferencia o sea la diferencia de ellos como calidad no va a ser justificada por la diferencia del retorno entonces yo creo que lo mejor que tú puedes salir a buscar es Brent Rucker de verdad ese tipo batea y yo creo que un equipo como Atlanta que tiene tanto problema ahora mismo de su ofensiva puede salir a buscar un hombre así se habla no sé para qué los Phillies quieren hacer eso se habla de que los Phillies lo quieren los Doyers son equipos que si no consiguen un shortstop buscaría un jugador así o habla de Boston como posible suitor y hay un ron ron de que quizás Cleveland ese sea el bate que salga a buscar pero ese tipo puede ayudar a cualquier equipo yo hago una pregunta porque ya que estamos aquí en medio de la temporada y ya hablamos de los equipos hicimos el análisis cada quien que diga cuál es su serie mundial ajustando ya con las predicciones desde el principio del año arranca usted señor Norris bueno yo tengo que mantenerme fiel con los Phillies de Filadelfia y la cosa se está volviendo muy muy difícil pero me voy a ir me voy a ir lejos Phillies de Filadelfia con Mellizos de Minnesota ah pues mira Chris Lewis va a 30 en los últimos mes y medio a mí me gusta ese picheo está súper interesante a mí me gusta la selección del hombre para mí en realidad de la americana me luce un Houston Houston puede pasar a ser campeón de la americana de la nacional yo me quedaría con los Dodgers tú eres fiel tú eres fiel yo soy fiel pero creo que al final los Dodgers van a las lesiones van a atacar a los Phillies ha sido un equipo que ahora mismo ha corrido con demasiada suerte en cuanto a lesiones o sea han tenido salvo Harper exacto han tenido lesiones cortas pero yo no creo que esos cuerpos decadentes aguanten 162 partidos y tirarse los playoffs también vamos a ver no yo me voy con los Phillies para el final porque yo creo que es el equipo más completo del gol no los me van a ir al wildcard tranquilo eso está bien y yo me voy en la americana con Baltimore yo creo que este año cliquean ya este año ellos llegan y ellos se van a mover ahora en el deadline para terminar de cubrir esas necesidades perfecto señores entonces díganos cuáles serían los equipos que ustedes creen que van a quedar de la liga nacional y liga americana comenten vamos a tener los comentarios abiertos en el episodio como siempre sugerencias de cuál ustedes creen que realmente puede ser el que termina en primero wildcard de cada una de las divisiones señores comenten están ahí los comentarios en las redes sociales las vamos a publicar y hasta luego